También sobre la situación que priva allá en la Sierra Taromara, platicamos con la diputada federal suplente de origen indígena, Rosalba Loya, quien reitera la prevaleciente pobreza extrema que azote en Batopilas, considerado este uno de los municipios más pobres del país, enclavado aquí en la Sierra Taromara de Chihuahua. Además, también se refirió a la situación de inseguridad. Batopilas sí tiene mucha hambre porque es muy bajo y aparte de eso sufrió un percance hace unos pocos días. Pero sí, ahí va el Cedesol apoyando a las comunidades indígenas. Casi ya ha cubrido casi toda la sierra, pero todavía falta mucho más. En todos los municipios de la sierra va a haber pobreza y muchas veces hasta hambre porque muchas veces no hay quien hable en las comunidades, por ellos. Ahí sí hay mucha violencia, pero lo que pasa es que ahorita no se ve mucho, pero sí hay mucha violencia. No habrá bastantes elementos o qué sé yo, porque yo no he visto que anden los policías, porque los policías tienen miedo. Noωén. No.